El currículum VITE es una de las principales herramientas que vas a utilizar en tu proceso de búsqueda de empleo. Es la primera impresión que un futuro empleador tiene de ti. Presenta una perspectiva general de lo que has hecho en el pasado y es un indicativo de lo que puedes hacer en el futuro. ¿Para qué sirve? A ti te servirá para dar información sobre ti mismo, presentar tu trayectoria académica y profesional de una manera organizada y atractiva y captar la atención e interés del empleador para posibilitar una entrevista posterior. A la empresa le sirve para preseleccionar a las personas candidatas que participarán en el proceso de selección y como apoyo guión para la entrevista de selección. ¿Qué apartados he de incluir en mi currículum? Indica los siguientes datos básicos e imprescindibles nombre y apellidos, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, poniéndolos en un lugar visible. Puedes incluir el enlace a tu perfil en redes profesionales, por ejemplo en LinkedIn. Si incluyes fotografía, que sea actual, tamaño carnet y sobre todo que transmita una imagen profesional. Objetivo o perfil profesional. Puedes incluir tu objetivo profesional que consiste en una declaración concisa de lo que quieres hacer. Formación académica. Incluye titulación, centro y periodo. Decide en qué orden quieres recoger esta información y respeta esa estructura en todo el apartado. Indica tu nivel de estudios alcanzado, así como la titulación más representativa de tu perfil o la más relacionada con el ámbito profesional de tu interés. Formación complementaria. En este apartado se recogen las áreas en las que has recibido formación adicional. Incluye curso, centro, fechas de realización y horas lectivas. Como en el apartado anterior, elige el orden en el que quieres presentar esta información y síguelo. Puedes reflejar los estudios no reglados, cursos, seminarios, jornadas, etc. Experiencia profesional. Tienes que incluir información sobre puesto, empresa y fechas. Si ya tienes cierta experiencia profesional, destaca los principales logros conseguidos. Es aconsejable incluir las principales funciones desempeñadas. Puedes incluir trabajos de voluntariado, prácticas o becas. Idiomas. Indica en este apartado el dominio de idiomas extranjeros. Especifica el nivel adquirido según el marco común europeo de referencia y justificado con los certificados oficiales que lo acrediten, si los tuvieras. Informática. Especifica tus conocimientos informáticos, aplicaciones, lenguajes, etc. Detalla los niveles alcanzados y certificados acreditativos si los tuvieras. Otros datos de interés. Información relativa a tu disponibilidad para viajar, movilidad geográfica, aficiones, méritos. También puedes incluir aspectos referidos a si formas parte de alguna asociación o participas en otras actividades que apoyen tu objetivo profesional. Puedes incluir referencias y o recomendaciones de anteriores experiencias profesionales. Ahora ya sabes cómo hacer tu currículum. Pide cita de orientación en UV Empleo y lo revisaremos juntos.